Bueno, nosotras sí que creemos que, como no puede ser de otra manera, la economía vasca tampoco es un oasis, ¿no? Y ante una situación de relativa desaceleración del crecimiento, creemos que hay que poner una mirada un poco larga, ¿no? Un ciclo de recesión económica que es más que previsible por los datos macro que ya se han dicho y que no me voy a repetir. Pero ante ese escenario, compararse con quien está igual o peor, pues no nos parece el camino, ¿no? Preguntarse, sin embargo, hasta qué punto en Euskadi estamos preparadas para afrontar otra crisis en un contexto en el que, de alguna manera, se han ido recuperando esos datos macro, pero esa recuperación no ha llegado al seno de las familias en un contexto de desaceleración del crecimiento industrial, que no es un fenómeno meteorológico, que no vale sentarse a mirar cómo han hecho con la naval o cómo están haciendo con el grupo Tubos Reunidos, ¿no? Que no están haciendo nada para evitar esa desaceleración, esa desinversión, esa pérdida de puestos de trabajo en la industria, que lo que destruye al final es un modelo de empleo de calidad a favor de una apuesta mayor por empleos en el sector de la construcción, en el sector de los servicios que sabemos que vienen asociados en mucha medida a la precariedad del empleo de las personas que lo desempeñan, ¿no? Nosotras, en ese enfoque, creemos que es fundamental que la recuperación y esa desaceleración no influya sobre lo micro, sobre la gente, porque nos vemos en un previsible escenario de recesión importante en el que, además, las familias vienen con un colchón todavía debilitado de la anterior crisis económica, ¿no? Y con una serie de empleos en precariedad, servicios públicos precarizados, y nosotros entendemos que tiene que haber una inversión por otro modelo, por darle una vuelta a esa situación y entender la crisis como una oportunidad para apostar por otro tejido industrial más sostenible, más deseable, por la economía de los cuidados como un sector emergente y posible de mucho empleo, y que se centra sobre todo en el bienestar de la ciudadanía, que entendemos que es lo importante cuando hablamos de economía, ¿no? Que parece que ponemos grandes números, pero nos olvidamos de qué pasa con el conjunto de la ciudadanía. Yo insisto en que no somos un oasis, y en que lejos de posturas catastrofistas o melancólicas, sentarse a ver qué pasa, confiando en que como estamos mejor va a ir todo bien, tampoco nos parece el camino, ¿no? Políticas, decía José antes, políticas de choque cuando sea preciso, ¿no? Nosotras entendemos que hay que prevenir antes que curar, y que estamos en una oportunidad de darle la vuelta a las cosas, y de ir más allá de poner parches y buscando erradicar reformas laborales que precarizan, invirtiendo en las empresas a las que estamos dejando en la estacada, porque de facto la naval es un caso muy fiel reflejo, o si estamos invirtiendo en un tipo de economía estratégica no deberíamos permitir desde las instituciones públicas que estuvieran en la situación en la que están, ¿no? Pero también tenemos la opción de darle una vuelta a las reformas fiscales para equipararnos a la Unión Europea. ¿Sube el empleo? Sí, pero ¿qué tipo de empleo es el que está subiendo, no? Nosotras sí que entendemos que no es ni el más sostenible ni el más deseable, y está lejos de ser uno que garantice derechos, ¿no? Y los jóvenes sí que, por responderle un poco a lo que decía Antón, se están yendo y nosotras entendemos que tiene que haber soluciones para que estén aquí, pero no por una visión utilitarista, sino porque las personas jóvenes que viven en Euskadi, y quiero decir, no para que nos paguen las pensiones, sino porque las personas jóvenes que viven en Euskadi se merecen un proyecto de vida y se merecen poder ejercer derechos, ¿no? Decía Luis Javier que se está invirtiendo en la FP para tener relevo industrial, pero si estamos dejando que se mueran las empresas, ¿dónde van a acabar trabajando esas personas, no? Yo espero con muchas ganas ver los datos que traiga la encuesta de pobreza y desigualdad de esos años, pero si vemos el arope que salió en octubre, vemos como en Euskadi la desigualdad entre las personas más ricas y las personas más pobres sigue creciendo, y yo insisto en que sin ánimo de ser alarmista en un contexto de crisis, eso genera un colchón más difícil para que el conjunto de la ciudadanía pueda salir adelante, y es ahí donde tenemos que poner el foco, ¿no?, en darle una vuelta desde lo estructural. Bueno, nosotros creemos que hay tiempo y hay posibilidad, como no puede ser de otra manera, porque el Estatuto de Guernica, insistimos, es una ley orgánica, y no debería depender de estar o no en campaña del color del gobierno que haya en el Estado español, ni de elecciones, ni de mayores o menores voluntades, las leyes orgánicas están para cumplirlas, y en ese sentido las transferencias pendientes deberían estar transferidas ya hace muchos años, ¿no? Lo que pasa es que nosotras insistimos que lo importante no es tanto el qué, sino el para qué, ¿no? Como decía Iker, las políticas de transferencias tienen mucho que ver con cómo vive la gente, ¿no? Yo no quiero ser agorera ni, no sé cómo me decías antes, catastrófica o melancólica, pero desde luego que si recordamos, por ejemplo, la transferencia de Lambide, deprisa, corriendo, y con una constante política de vulneración de derechos que se sigue manteniendo a día de hoy, muchos años después de la transferencia, pues no es el modelo que nosotras querríamos para muchas cosas, ¿no? Entonces, transferencia sí, cumplimiento de las leyes, como no puede ser de otra manera, pero importante también, ¿en qué sentido, en qué dirección, con qué contenido y para qué? Bueno, yo creo que lo primero es recordar que la huelga no solo no es una fiesta, porque también las personas trabajadoras que hacen huelga tienen una parte de pérdida de sus derechos y siempre el derecho a huelga puede tener o puede entrar en conflicto con los derechos de otras personas, pero es un derecho fundamental, igual que es un derecho fundamental la libertad sindical, ¿no? Que yo creo que son dos elementos que en este debate que se habla de tomas de rehenes, de poner en tela de juicio y demás, pues bueno, pues estamos un poco olvidándonos de esa parte, ¿no? Y también es importante tener en cuenta que en un espacio en el que sí se apuesta por el empleo la administración pública debería dar ejemplo, no solo estamos hablando de la huelga de la concertada, estamos hablando de las huelgas de residencia en Guipúzcoa, de la ayuda a domicilio en Vizcaya, de los comedores escolares, de la limpieza en los juzgados, ahorros de escolas, autobuses, atención primaria, no saquidecha, ¿qué es lo que está pasando, no? Está pasando que de alguna manera al gobierno vasco, pues tiene una falla y es que el diálogo o el hecho de que otros agentes políticos o sociales les cuestionen, siempre lo toman como un ataque y pues no hay mejor defensa que un buen ataque, ¿no? Así salen oyendo cosas como las que estamos oyendo todos los días, ¿no? Nosotros creemos que es hora de que el gobierno vasco se sitúe del lado de los derechos de las personas trabajadoras en este conflicto del que estamos hablando, pero también en todos los demás que hay ahora mismo y se sitúe del lado de la defensa a ultranza de los servicios públicos y no de intereses privados o partidistas según el momento, ¿no? Porque si miramos al modelo de educación, nosotras entendemos pues que un 50% de educación privada va en detrimento de una inversión en la pública.